¿Estás por casarte y te hace falta la música para tu ceremonia de boda? Me presento, soy Daniel de Rojan, Música para Bodas. Y con mi chelo me encargaré de hacer tu ceremonia romántica y elegante. Te platico ahora lo que puedo hacer por ti y las canciones de mi repertorio cristiano. Acompañé a los recién casados Brianna y José en su ceremonia cristiana aquí en Raíz 337. Un jardín elegante y bonito que se ha vuelto un espacio muy popular para realizar bodas en Tijuana. Hoy me convierte en un amigo más que les ayudará a hacer su boda soñada una realidad. En su ceremonia me encargo de musicalizar para que lleguen a un ambiente romántico y vivan su propia película. Les recomiendo que siempre dejen unos 15 minutos de tolerancia para que alcancen a llegar a la mayoría de sus invitados. Mientras tanto los recibo con música para poner un muy buen ambiente. De esta forma nunca se aburrirán. Tocaré para la entrada de la corte. Cuando escuchen esta pieza ya no hay vuelta atrás. Para la entrada de la novia ella seleccionó la película de Mamma Mia la canción de Abba Sleeping Through My Fingers. Recuerda que puedo tocar tu entrada triunfal con la canción que siempre has soñado. Durante toda la ceremonia continuaré tocando música romántica de fondo. Así tus votos serán los más emotivos con las canciones más románticas de mi repertorio. Si el ministro se porta regañón con la música lo vas a notar. Al finalizar los declaran marido y mujer y se dan su primer beso como nuevos esposos. Y entre aplausos realizan su salida triunfal con alguna pieza vibrante para celebrar. Sus invitados recordarán tu ceremonia como la mejor de todas. Si te casas este año y te gustaría contar conmigo para hacer tu boda soñada una realidad. Contáctame ahora mismo pues los sábados de este año se nos están apartando. Si te interesa saber mi disponibilidad pregunta sin compromiso por DM.